Chavo, ¿tienes el favor de la comisión? ¿No le va a dar la autorización de que vaya a despeñar ni nada? Si va a pasar por acá mismo, ¿no se aleja o no? Yo nomás le solicitaría a todos los pilotos que no haya aviones ni de aeromodelismo de ningún tipo en el aire hasta que los paracaidistas toquen tierra. Yo le haré una indicación al jefe de seguridad que esté ahí en la pista para decirle cuándo fue el último y adelante pueden volver a subir. ¿Tú chavita vas a estar aquí o afuera? No, afuera. Aquí está mucho calor. ¿Todo más o menos para ubicar un mundo estratégico? ¿Podemos sacar el rato? ¿Sacamos el rato? ¿Lo dejamos ahí en torno de...? ¿Tú quieres empezar a parar con el sonido? ¿Tú quieres saber si puedes sacar el rato? ¿Tú? 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 ¿Tú quieres una aproximación fallida y luego... ¿Tú? Sí, ya lo sabes, maquia. ¿Tú quieres entrar acá? A ver, entonces, para inaugurar, ¿con quién es el...? Ya está aquí, en ferias. ¿Con ferias? ¿Quién más? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Aquí? ¿Apuebla? ¿Ya? ¿Vale? ¿Dónde dijiste el domingo ya? No, sí. ¿Ahorita ya vamos a hablar de cómo se ponemos aquí? Si nos hagan un poquito, lo vamos a ver, te logramos. ¿Ahorita, nos estamos aquí, ya vamos a iniciar, pero, ya. ¿Ahorita ya vamos a iniciar? No, no, sí, ya vamos a iniciar. Así es aquí estoy, por eso estás en la prácticia incorrecta. En elante de Chico. ¿Qué pasa esto para acá? ¡No, no, no! ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! ¿Ocho quinientos? Ok. A reportar que se lo pone. Sí, la gente está bien. ¿Los más están en el ark? ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! Sierra Indio Poca, por aquí, ya Leonardo está preparado, vamos a informarle. Indio Poca por lado, ¿verdad? Sí, pero pendiente sólo debe hacer unas maniobras. En nombre de Electra Alfa de Taico, estoy en Alfa 1907. Alfa y pendiente antes de 07. Alfa y pendiente antes de 07. Tienes un trafico re-emborrachado con referencia a la 07 aprobada. Estoy bien. Referencia al tráleco, estoy cruzando la trayectoria y voy a estar descargando el Alfa del Tecobra. Ok. Gracias. 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 Ayúdenos, apoyenos, para susagar los gastos de este festival y poderles ofrecer más espectáculo el año contra. Leonardo está ins se han funcionado en varios mundiales de 1926 se han funcionado en esta modalidad de líneas